No voy a comer por tres días. Ahorita les voy a decir por qué. Hace poco empecé a leer un libro sobre la salud y pensaba que iba a ser como otros libros que te dicen sigue esta dieta y vas a perder peso y así. Y pues, la neta, lo empecé a leer y aprendí muchas cosas y una de las cosas que sobresalió de ese libro es fasting, no comer por cierta cantidad de días o de horas. Antes de eso había escuchado de fasting, de gente que no comía nada por cierta cantidad de días, tres días, siete días, hasta treinta días he visto y antes pensaba que eran locos y que nunca iba a hacer algo así. Pero he estado leyendo más y mirando un chingo de videos y hay muchos beneficios que te pueden llegar de hacer esta cosa. Entonces decidí tratar esto. Entonces las razones por cual yo voy a hacer esto son razones de salud porque he visto los beneficios que te llegan de hacer esto. Y aparte de eso también vas a ejercitar la fuerza de voluntad. Entonces esto también es por razones espirituales. Y este video no va a ser de tratar de convencerte para hacer lo mismo. Simplemente voy a documentar el proceso y voy a ver cómo me siento después de estos tres días. Entonces ahorita nos vamos a empezar y vamos a ver el punto donde vamos a empezar. Let's go. Ese es día uno. Así vamos a empezar. Y pues a ver, vamos a ver los resultados después de tres días. Ok, entonces ayer no se me hizo muy difícil porque todo el día estaba ocupado pero ya en la noche me salió una tocada y pues al principio no tenía hambre pero estando en un restaurante con gente comiendo alrededor como que si se te antoja pero aún no tenía hambre solo pedí una agua y con eso se me quitó y después ya más adelante tocamos en una barra y ya cuando eran como la una o las dos es cuando me empezó a dar hambre. Y hubo un señor ahí en esa barra vendiendo tacos afuera y sí se me antojaron neta porque sí tenía hambre pero solo igual tomé agua y pues llegué a la casa y me dormí así con hambre pero desperté y ahorita muy bien me siento bien no siento no me siento cansado ni nada simplemente me siento normal ni tengo hambre ni nada. Ahorita voy a tomar un vaso de agua pero antes de hacer eso vamos a ver cuánto pesamos un día sin comer nada. 169. Ayer creo que pesé 170. Ahí está. Ok, entonces como pueden ver ya bajamos ni me acuerdo como una libra y pues eso es lo que pasa cuando tu cuerpo no tiene calorías de comida para quemar entonces empieza a quemar la grasa de tu cuerpo y por eso es una de las razones por cual empecé esto pero también como les digo por otras razones de salud entonces ahorita les digo me siento bien vamos a ir al gimnasio con un compa y ahorita voy a grabar un poco de eso para que puedan ver vamos a levantar mucho peso para aumentar también la masa muscular y pues ahorita los vamos a llevar pero antes vamos a comer el desayuno más bueno que han visto como ven ya comieron pobres compas gym fuga 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 dure como 40 horas sin comer nada y estaba bien hoy estaba trabajando y de repente que me llega un hambre macizo y de la nada y pues iba a ir a grabar un video para quitarme en mente de la comida pero la neta no me pude contentar en nada tenía este hambre hambre inmenso entonces decidí comer porque yo creo es por una razón es por la primera son excusas pero la primera es porque estaba yendo al gimnasio y estaba levantando pesas yo creo eso cansa tu cuerpo y no te deja tu cuerpo te está pidiendo que comas he estado levantando pesas esa es una razón que yo creo y también la segunda esta es mi primera vez que hago esto entonces esta puede ser también una razón entonces esto lo voy a volver a intentar hasta que lo pueda hacer no esta semana si no yo creo en unas dos o tres semanas lo voy a volver a intentar para ver si es posible pero mientras voy a comer este sandwich 40 horas sin comer no era fácil pero ahí quedo aquí voy a acabar este vlog espero te haya gustado si te gustó por favor dale like también si alguna vez lo has intentado comenta abajo y deja unas sugerencias para que las puedas seguir la próxima vez que lo intente porque como les digo hay unos beneficios de hacer esto y lo quiero volver a intentar aquí lo voy a dejar te miro en el siguiente vlog later te miro en el siguiente vlog